Escuchar a Dalma, ¿no? ¿Supongo? Sí. Repito, audios enviados a Jorge Real. Ahí va Dalma pidiéndole a su papá de ir al casamiento. Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada y eso vos lo tenés que saber más que nadie, que eso lo hace la prensa. Hicieron mis mesas de casamiento con Cópola, con Mancuso, si iba a venir uno o el otro. Yo no dije nada de eso. Y aparte yo no caigo nada de Rocío. Qué parada. Yo no te quiero que cambies la mujer ni nada, yo no me meto en eso. Pero yo no hago listas de personas gratas, no gratas, quién viene o quién no viene. Bueno, ahí está. Se trata perfecto. Como tiene razón, no hace lista negra. ¿Cómo uno va a hacer una lista que no quiere que esté en su casamiento? Ella no invita. ¿Qué le da la sensación? A ver, dale, dale. ¿Está prohibida Rocío con este audio? ¿Está prohibida Rocío en ese casamiento? No, por eso te digo, lo que dice el entorno de Maradona es que se la venían dibujando, papá. Papá, es la prensa, es la prensa, es el boludo de Tartu. El boludo de Tartu. Lo tengo acá para Nola con el teléfono en la mano. Claudia Villafáñez. Opa. Hola, Claudia. Qué pena, el que se la pierde es él. Ah, bueno. Esa es la palabra de Claudia. Eso sí. Obvio. Eso, rigurosamente, sí. Eso sí. Y aparte si hay una persona que prioriza a su hija, es ella, que va a ir ella y no va a ir más. Igual yo esperaba escuchar el audio de Dalma, decir, papá, por favor, vení a mi casamiento. Y no lo escuché tampoco. No. Le decía que no había una lista negra, pero lo estaba pidiendo, por favor, explícitamente. Papá que le está respondiendo algo que él le está diciendo, hiciste una lista negra. Igual este mensaje huele mucho a Oliva, a que ella lo escuchó y ella lo retuitea. A ver, cómo es. Que Oliva escucha este mensaje, lo ve, y ella lo replica y lo manda. Es de Dalma, sí. Mirá, mirá cómo funciona este audio. Bueno, vamos a ver, cada uno interpretó una cosa. Yo creo que es dentro de todo un mensaje contemplativo de Dalma, no está censurando la presencia de Lucía. Eso que vos decodificás como contemplativo, Maradona también lo interpretó así. Lo interpretó como la prensa dice que no la va a invitar. Ella me dice, papá, no hay listas negras, no te elijo la esposa. Acto seguido la ve sentada en el programa de Ángel diciendo, ni en joda. Y ahí la deducción de Maradona es... Porque la la pinchaban para eso. La deducción de Maradona es, me mintió. ¿Y qué me dicen que le pasa a Diego? Ese me mintió lo linkea con todas las causas judiciales. Si me mintieron en esto, me mintieron con el departamento de no sé dónde. Me mintieron con el departamento de mi sobrino, que a los 18 años... Esta es la interpretación Maradona. O sea, no justifico y no digo que tenga razón. Digo qué es lo que me dicen, qué te está pensando. Vamos a escuchar de nuevo a Dalma que abrió... El de Diego es más contundente, ¿no? Hay mujer, no oí yo. El de Dalma se da... A mí me da la sensación de que es más contemplativo. Está explicándole que entienda algo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que le pedía Dalma a su papá sobre su casamiento. ¿Y qué decía de la prensa en especial de Augusto? Papá, yo primero no hice lista de personas no gratas ni nada y eso vos lo tenés que saber más que nadie, que eso lo hace la prensa. Hicieron mis mesas de casamiento con Cópola, con Mancuso, si iba a venir uno o el otro. Yo no dije nada de eso. Y aparte yo nunca digo nada de Rocío. Yo no te quiero que cambies la mujer ni nada. Yo no me meto en eso. Pero yo no hago listas de personas gratas, no gratas, quién viene o quién no viene. Le siento.